buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes de nuevo alejo trader alejandro ayala hoy es 28 de octubre del 2019 y les quería mostrar la operativa del día de hoy hoy lunes comenzando semana lo que hoy fue un día particular porque cometí unos errores como siempre cometo errores pero los errores fue por hacer lo siguiente por mirar otra temporalidad en en que en los en los que en los pares de fobres y en los índices entonces por eso cometí unos errores igual hoy el día no fue un día perdedor así grave solamente perdí menos 2.58 pero después de unas pérdidas perdí cuatro veces no tres veces seguidas y después si me comencé a recuperar la primera operación fue esta en el euro dólar y lo que vi fue que me puse a mirar la temporalidad de una hora y pues vía mira que hay una tendencia bajista y pues en este momento desapareció esta desapareció no o se eliminó este verde y entra en corto qué pasó pues que después subió como se puede ver acá y lo peor es que pues en cinco minutos que mi temporalidad la que yo debo ver la temporalidad que yo debo ver pues se fue estoy aquí pues estaba en en contra de todo de todo que de toda la plan de trading esto es un error que oliver dice que uno no debe cometer ponerse a mirar varias temporalidades al principio porque lo que causa es una confusión como me pasó a mí esa fue la primera entrada la segunda fue en la libra contra el dólar a ver dónde está la libra contra el dólar que fue lo que hicimos acá entramos en el largo no entiendo por qué entre aquí en largo pero me a ver que pronto estaba mirando en una hora que lo que estaba dando en una hora no sé por qué entre ahí realmente no me acuerdo a mí no aquí en mis apuntes porque yo aquí anoto todo en los apuntes pero no entiendo por qué entre ahí yo creo que eso fue por violencia en el en cinco minutos dónde está así ya sé si esto porque yo pensé que esto era una vela verde una vela roja ignorada pero escondida por eso fue que entre pero no fue así y pues se nos devolvió y ahí perdimos 2.40 una vela roja ignorada escondida son estas colitas porque como aquí en algún momento fue roja y después se eliminó pues uno dice que puede ser una vela escondida pero aquí realmente eso es como algo para anticiparse al movimiento pero pues no funcionó y se perdió 240 eso fue a la madrugada de hoy lunes tipo qué les digo yo como 3 de la mañana 2 de la mañana hora colombiana la otra operación fue acá está así digamos que estábamos viendo la temporalidad que es vela roja ignorada entramos nos saca y desde este momento después que nos saca comenzamos a pensar mal por qué porque nos volvimos a mirar aquí en una hora y para mentiras miramos hasta un día que eso no sé por qué lo hice pero bueno y en un día lo que pude constatar era que ya había pasado el nasdaq los digamos máximos históricos y yo dije no ya ya esto va a comenzar es a subir a puede que suba más pero pues tiene que sufrir un retroceso y me pasé a mirar a mirar voy a esperar más bien un retroceso eso fue lo que hice pero pues no le tuve digamos fe a la operación por estar mirando otras temporalidades y me perdí me perdí pues todo este movimiento alcista me perdí todo este movimiento alcista qué pasó miremos el das que fue una operación antes de ésta no mentiras ésta está está en gran curso lo mismo entré por una vela ignorada pero pues no como yo también vi que esto estaba con en máximos históricos la verdad decidí cerrarla antes de tiempo me salí del plan no esperé a que me tocara el stop y entonces pues me salí y aquí me gané punto 39 pero pues esto no es nada significativo aquí lo que puedo decir es que pues si realmente se regresó pero me salí porque también vi que en en D1 en la temporalidad de D1 pues estaba en máximos históricos en ésta también fue algo similar entré aquí por la eliminación de este rojo y también estaba mirando no esto se va a estrellar con la media móvil de 200 en una hora si no estoy mal miremos acá entonces fue en un día es que hoy me confundí mejor dicho mire yo dije no se va a estrellar con la media móvil de 200 entonces esto no va a subir que no sé qué y cerré la operación antes de tiempo y también me perdí un movimiento ahí alcista bueno dónde está me perdí todo este movimiento alcista pero bueno esos son errores que pues que hay que seguir corrigiendo como yo ya tenía una mentalidad para entrar en corto porque pues máximos históricos entonces en ésta entré aquí en el DAS y en ésta sí entré en corto ¿por qué? porque ya hubo digamos un verde este verde está eliminado por todos estos rojos y también mirando la temporalidad de un minuto que fue el error de una hora pues uno ya ve que uy dios mío ya hice una vela de cola y pues tiene un cuerpo un cuerpo pequeño entramos por anticipación y pues aquí ganamos pero pues está hoy hoy se puede decir que está confundido con las temporalidades como pueden ver hasta ahorita las estoy cambiando así como mucho la última operación que hice que fueron dos esta sí esta sí digamos que sí si las operé bien también estaba mirando la temporalidad de una hora y pues estaba subiendo 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 y y otra vez se forma una vela de cola y yo dije bueno entremos cuando entré faltaban como unos 20 minutos para el cierre de la bolsa de valores de Nueva York y pues digamos que eso es gracias a operar tantas veces en 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 que en función con las con las con las acciones este es el el Nasdaq perdón antes que se me olvide yo siempre había visto que en los en los últimos cuando hay una tendencia alcista en los últimos minutos del cierre del día pues se caen los mercados eso no ocurre como dice Oliver no ocurre siempre pero pues la mayoría de las veces pasa y y pues entonces digamos entré en esta vela y entré muy suave entré con con un punto 10 lotes ya les digo por qué entré tan suave y después pues veo que el movimiento no tiene digamos como como algún indicio de subir y entré con otro lote en el mismo punto con otro mini lote con punto 10 y pues comienza a bajar de ahí de a poquito de a poquito y esta velota grandísima no sé si estoy cometiendo un error o no aquí fue cuando salieron las digamos los estimados de la acción de Alphabet la de Google no sé si el mercado se cayó por eso no estoy diciendo que se caiga por eso pero pues consiguió y pues ocurre toda esta violencia bajista hay un retroceso y decido sacar un lote o un mini lote punto 10 ahí me ganó punto un que un dólar 96 y espero con la otra operación pues sube y vuelve y baja y en este punto si ya ya cierro la operación totalmente ganando 2.73 en este con este mini lote en total fueron casi 4.2 dólares ahí pero la sumamos 1.96 más 2.73 4.69 digamos que esta operación si me enorgullece porque digamos a la experiencia que yo ya tengo operando los cierres del mercado de la bolsa de valor de Nueva York esto pues sucede no todas las veces pero si sucede muchas veces y pues hoy volvió a suceder y ya lo cogí en una cuenta real entonces les voy a mostrar aquí aquí está estas fueron las operaciones de hoy yo esto lo llamo break even 2.58 dólares de pérdida no es la verdad algo como para salir frustrado ni nada y les voy a mostrar todo el informe aquí desde el principio ah pues a ver historial completo lo que les quiero mostrar es cuánto he perdido durante tres semanas de operación en esta cuenta real de mil dólares 43.68 pues eso no es nada no es ni el 4% entonces digamos que vamos por buen camino estamos controlando las pérdidas estamos entrando sin sin que sin sobre operar o con muchos lotajes y se me acaba de olvidar una cosa esta operación yo no la hice aquí en el computador sino la hice en el celular por ende es que yo solamente entre con muy poquitos lotes si yo hubiera estado aquí en el computador como lo estoy ahora utilizando la herramienta del mini terminal pues hubiera calculado cuánto era la pérdida aquí a este punto arriesgando dos dólares o cuánto eran los lotes más bien pero como estaba en el celular y estaba mi esposa estaba manejando y yo estaba con el celular digamos mirando la gráfica entonces por eso fue que solamente tres con con punto un lotes sin calcular el riesgo pero si poniéndole stop en este punto acá eso fue lo que hice por eso fue que no no entré así como muy pesado no es más por aquí les voy a dejar como siempre la suscripción al canal espero que pues me sigan viendo y por aquí les voy a dejar el vídeo de la de los días anteriores jueves y viernes que esos días terminé muy feliz porque fui rentable hasta luego y muchísimas gracias